Vamos a ver de nuevo íntegramente el primer encierro de estas fiestas de San Fermín. Pues sí, lo hemos visto hace, vamos a ver por mi reloj, 12 minutos, volvemos a verlo completo, el primer encierro de las fiestas de este año. Les recuerdo, toros de la ganadería de Alcurrucén, dos minutos y medio de duración, cuatro toros han llegado al ruedo en primer lugar, dos un poquito retrasados, pero al galope, no ha sido toro suelto, los que intentamos convencionalmente por toro suelto, y aquí nos tenemos en Santo Domingo, este es el punto de conexión, el punto de contacto entre los mozos y los toros, no ha habido absolutamente nada, algún feo, ha habido como ligeros amagos, parece ahí por la parte derecha, sobre la acera izquierda de la costa de Santo Domingo, pero ni siquiera se han traducido en embestidas o en derrotes, había mozos caídos, como siempre ambos lados, y este toro se ha adelantado unos 10 metros a sus compañeros, aquí al final de la costa de Santo Domingo, ha llegado al ayuntamiento bastante adelantado, y este es el toro que ha golpeado en la espalda, un mozo, ahora lo van a ver, cae el mozo, cae el toro, ese es el momento, el toro ha tropezado y otro toro que venía detrás, ha caído también en este pequeño lío que se ha montado, a lo largo de la calle Mercaderes no ha habido más problemas, vean con qué tranquilidad han tomado la curva, Mercaderes y Tapetas, y un pequeño resbalón, ese mozo que estaba caído, ahora se levanta, se pega a la pared, bueno, increíblemente, se han comido otro corredor aquí, esto no lo había visto antes en directo, y ahora otro de los corredores, ve, prácticamente se ha golpeado con un cabestro, el toro ha caído de frente al toro y el toro luego ha caído sobre él, este es el sexto toro que se ha quedado completamente desligado de sus hermanos de manada, aquí tenemos a los cinco, alcurrucenos, con dos cabestros, este era el centro más o menos de la calle Estafeta, había anchura, no había demasiadas aberturas hoy para correr, esto es lo que les habíamos comentado, como el cabestro ha golpeado a este mozo y le han pasado por encima el resto de los animales, pero de momento aquí iban cinco, sin embargo, en estos últimos metros de la calle Estafeta, uno de estos toros, uno de los toros negros, se ha quedado rezagado también con respecto a esta manada, de tal modo que en la zona de Telefónica ya solamente eran cuatro los animales, los que han llegado a Ruedo en primer lugar, cuatro toros acompañados de estos dos bueyes que iban abriendo el camino, muy grandes, muy fuertes y rápidos, y el encierro ha sido rápido, como les decía, dos minutos y medio es un encierro realmente rápido. Bueno, veanlo, aquí tenemos ya solamente cuatro toros, ya se había quedado el quinto y por supuesto el sexto, que estaba retrasado desde 600 metros antes, esta es la llegada de los toros al Ruedo, los cuatro primeros, no han proporcionado ningún problema ni a los dobladores ni a los mozos que estaban en el Ruedo, ahí tenemos el quinto, que sí se ha desviado un poquitín a su derecha, veanlo, pero bueno, afortunadamente enseguida ha sido recogido por los dobladores y conducido a los corrales, y por detrás ya llegaba el sexto y último toro que era el que cerraba este mozo. Gracias.